Liga de Quito le ganó a San Lorenzo 2 a 0, vamos a ver el golazo marcado por Cachete Morales Aquí empieza la acción del argentino y miren lo que va a ser, un golazo inatajable para el portero Sebastián Torrico Era el 1 a 0 para el equipo ecuatoriano, lo hizo Diego Cachete Morales Gracias por ver el video